Buenas a todos, soy Zeus, ya sabéis que soy Main Arquería, tenemos aquí el equipamiento de mi Budica, tenemos el de mi Azurbanipal, el de Henry y después me hice una marcha de caballos que es Nesquijuana, que le falta el arma y el accesorio. El accesorio de momento no puedo hacerlo y el arma me gustaría hacerlo ahora, a ver, he estado viendo que para el arma tengo para craftear las dos, lo suyo es hacerse la que es de KVK, el dominio sagrado, porque es mucho mejor, y por el accesorio veis que no tengo recipes, podría hacerme una moneda que no es la gran cosa para Nesquijuana y pues el libro tampoco sería lo mejor. Así que me ha crafteado el arma y a ver que sale, bueno, intenta apoyarme desde la lejanía para ver si me sale con especialidad y vamos a darle, aquí la creamos y bueno, lamentablemente no sale sin especialidad. Y aquí estaríamos con el arma equipada ya del KVK y vamos a ver si lo podemos despertar, tenemos cristales de sobra, así que le ponemos el icónico nivel 1, que pues bueno. Para los que preguntéis siempre que es mejor si es refinado o poned el icónico, siempre es mejor poner el icónico porque nos está asegurando la mejora sí o sí y de la otra forma refinando es probabilidad de que se refine o no. Entonces siempre es mejor poner el icónico, que el arma porque es mejor esta, obviamente da mejores estadísticas de base y es que encima las armas o los equipos de KVK nos van a dar mejores estadísticas en el icónico. Si nos fijamos, que esto mucha gente no se ha dado cuenta quizás, si nos fijamos y nos vamos aquí, vamos a ver que si nosotros nos hacemos un casco, por ejemplo está el casco normal de arquería y luego estaría el casco de lo que sería el KVK. Si nos fijamos, en el icónico 2 salud 1%, en el icónico 2 1,5%, en el 4 daño a las tropas 1%, entonces es mejor siempre, o bueno, siempre dependiendo de qué combinaciones vayas a hacer, es mejor siempre el icónico en el que es de KVK. Y va a pasar con todo, si nos fijamos, en este que es de infantería, da pues menos, el que no es el de KVK y este nos va a dar más. Estáis viendo la diferencia, ¿no? Salud de infantería 1,5%, salud de infantería 1, daño a las tropas en el mapa 1,5%, daño a las tropas 1. Y aquí dependiendo de si vayas a usar piezas del set porque dan más bonus, etc, etc, pues ya verás aquí si conviene uno u otro. Así que ya estáis viendo cómo va a quedar Mineski, Mineski va a quedar con este equipamiento, da bastantes bonus, da pues bueno, estrellando 25% de ataque de caballería, 42,5% de salud de caballos, 15% de defensa. Es muchísimo salud y pues está muy bien, recuerda que la salud pues es difícil de encontrar. Los caballos son los únicos que se pueden poner tantísima salud, siempre lo hemos comentado y lo hemos dicho. Pero bueno, estaría bien que en algún momento del juego sacasen una forma de balancear los equipamientos para que no sean los caballos los únicos que pueden tener 42,5% de salud. Estaría bastante bien porque a Subbanipal, que es lo más cerca que he estado de ponerle salud a los arqueros, si sumamos la salud que tiene, tendría un 26% de salud. Ni de cerca sea cerca al 42% de salud de los caballos. Lo que pasa que bueno, aquí estaría balanceado porque tiene 26% de salud, 25% de defensa y 15% de ataque. Y ese ataque se podría subir en el KVK para que fuese una marcha bastante balancea. Pero es lo que hay, es lo que pasa con los equipamientos, ya sabemos cómo va. Y pues de accesorio, no sé aquí si le pondré un tambo, por el hecho de que tenga alguno un tambo, que no tengo ninguno con tambo. Si os fijáis tengo los accesorios, este es con cuernos y el pendiente que incrementa el daño de habilidad. Este sería el anillo y la daga. Este sería el anillo y el libro, que este libro en un principio lo puse para tirar Rally en el arca y para que fuese más difícil de su armear. Pero se lo tendré que cambiar porque no es muy útil en campo. Y pues aquí sería un anillo y un tambo. Y pues bueno, seguramente el de Henry quizá lo cambie este libro por el de Red de Mora, quizá. Y así cada marcha tiene pues algo, porque esta pues te quita salud, la Red de Mora quita defensa, el Neski bufearía con el tambo las demás marchas para la más furia. Y pues Budica, pues es de las que en menores va con full daño porque lleva cuernos y pues pendiente. Pero bueno, ya veré qué puedo hacer con los accesorios, porque obviamente este cuerno le está refinado, pues no me gustaría cambiárselo por otra cosa. Y ya iremos viendo cómo quedan. ¿Qué os parecen las marchas que voy teniendo? Son cuatro marchas con legendario, le faltaría este solo el accesorio. Que bueno, espero que para el cabecá pueda tenerlo. Y si no le pondremos mientras uno épico, pues para que vaya tirando. Lastimosamente no me ha salido con especialidad, pues de todo lo que he crafteado de caballos, me ha salido el pantalón. Supongo que no nos podemos quejar. Habrá gente que no le habrá salido nada con especialidad. Y pues oye, el pantalón me da salud extra que se agradece. Con respecto al equipamiento, hay un truco que siempre he dado en la herrería. Y es que muchos no lo saben. Dependiendo de qué marcha sea, pues lo normal es que craftee un material u otro. Si vas a hacer como yo, que pues craftee tres equipamientos de arqueros, lo normal es que aquí crees más ébano. Como veis, tengo ahora un montón de ébano. Y pues ahora ya debería empezar a craftear, obviamente, otra cosa. Porque, pues me va a sobrar. ¿Por qué tengo tanto ébano? Al ser arquero, hice mucho ébano. ¿Qué pasa? Pues que a la hora de refinar, pues lo que sería el equipamiento de arqueros, que va a pedir más ébano que otra cosa. Veis que está pidiendo 20, veis que está pidiendo, pues 15. Pues es mucho mejor. A ver, yo ya llevo mucho tiempo haciéndolo y tengo un montón. Pero lo normal es que si tenéis, pues eres main infantería, eres main caballo, eres main arquero, lo normal es que a la hora de crear materiales, pues vayas creando más de los que tu marcha va a necesitar. Si eres main arquería, crearías ébano. Si eres main caballo, crearías cuero. Y si eres main infantería, mineral de hierro. Obviamente, pues los huesos los opiamos y pues sería así más o menos para el gasto. Que cuando veáis que tenéis un montón más de uno que de otro, pues podéis quitarlo y empezar a craftear de otro que tengáis poco. Por ejemplo, en este caso podría crear cuero porque lo he gastado todo en los caballos y pues para balancear un poco ya voy a empezar a hacer cuero. Cuando veis que pues ya tenéis suficiente de los dos, veis que está igualado aquí el número, pues lo podéis ir creando ya el que queráis. Pero al principio os va a ayudar un montón que creéis el que más utiliza vuestras marchas. A mí me ha ayudado un montón crear un montón de ébano y hice bastante rápido todo el equipamiento de arquería gracias a eso porque al final tú creas aquí el que más vas a usar que es ébano y con los cofrecitos que ya me había quedado pues vacío, los cofrecitos que te van tocando pues vas usándolos para crear los que falten de los otros y va a ser mucho más rápido. Así que no me entretengo más. Dejadme en los comentarios qué pensáis, que bueno, si estáis pensando hacerlo igual que yo los equipos o si tenéis otras cosas pues me la podéis ir en los comentarios y suelo responderlos todos. Espero que os guste, un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham, Gómez, Biz44, Lain, Perrito, SirMarcus, Roux, Odiseo, Tobio, Blaster, Guchotoño, Teresa, Momo, Chito, Washo, FernandoFS, Sewa y Broly.